¡Luis Sarabonés! ¡Luis Sarabonés! Aquí, por favor, esta zona de aquí, cuando puedan. Aquí, aquí, aquí todos. ¡Luis Sarabonés! ¡Luis Sarabonés! ¡Luis Sarabonés! ¡Luis Sarabonés! ¡Vamos, colocados qué llueve! ¡Luis Sarabonés! ¡Luis Sarabonés! Con aguas. ¡Luis Sarabonés! ¡Luis Sarabonés! ¡Luis Sarabonés! ¡Vámonos! ¡Quitad la cascarilla para vos, hombre! ¡Gracias a todos!